La fiesta provincial de la nieve forma parte de las acciones para la apertura de la temporada de invierno en el departamento de Malargue, así que estamos muy felices de acompañar a toda la comunidad de Malargue y a su intendente que con mucho esfuerzo hacen todo lo posible para que Malargue tenga estas grandes ofertas turísticas y culturales que son tan atractivas para dar un buen inicio de temporada. Bueno, junto al intendente Ojeda hemos compartido una agenda intensa de trabajo. La idea era realmente hacer una apertura escalonada de la temporada y recorrer los distintos sitios turísticos para hacer esa apertura. Bueno, debido al temporal por ahí no estuvimos in situ, pero la verdad que habilitamos Valle de las Leñas, Real del Pehuenche y también otros lugares emblemáticos, nos juntamos con vecinos, autoridades e instituciones para hacerle un sentido homenaje a Tito Lowentay, un visionario que fue quien creó el Valle de las Leñas, quien lo pensó y quien lo impulsó. Y también hicimos recorridos por algunos lugares culturales como fue, fuimos a visitar el Molino que vamos a trabajar junto con la Intendencia para la recuperación de ese monumento que es Patrimonio Nacional. Es un visionario y todo el tiempo te está tirando propuestas e ideas, que lo importante de las ideas es generar acciones para llevarlas a la práctica, ¿no? Justamente, lo que ha hecho Malarue es recrearse como un multidestino, o sea, no solamente tiene el maravilloso Valle de las Leñas, sino como bien decís, tenés otras propuestas que cada vez hacen que Malarue tenga la necesidad de generar más camas para que llegue más turismo, por supuesto, a la comunidad.